Música Hoy no vengo a hablar con nadie Ni por el alma a quemar Hoy no vengo a hablar con nadie Ni por el alma a quemar 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 A su edad es tan común que llorar A un amor cuando se va, se va Vamos, dulce néctar Hoy no piso hablar con la fe Y yo me lanzaste mal Hoy el mundo fue más tarde La vida pasó a buscar Se encerró sola en su cuarto Y a la hora de cenar La fe ya se trae su plato Y a la hora de cenar Déjala que llore sola Déjala con su pena Y nadie más ni capaz de asegurar Toda la tristeza que el amor te da De la fe ya se trae su plato Y a la hora de cenar Y a la hora de cenar A su edad es tan común que llorar Y a la hora de cenar Y a la hora de cenar Y a la hora de cenar Eso Mes